el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show una importante comunicadora bella muy linda si entra aquí a esta cabina las intimida a ustedes es muy linda siempre maltratar por el piso tuyos y más hoy no se viene hoy no sé a ti me viene hoy por favor pero es que estamos más lindas mi hijo es natural esa joven le preguntaron sobre algunas comunicadoras me refiero a alisa blanco es bonita muy bonita natural de esa carita así mismo ahorita sí porque ya yo lo vi el vídeo gracias gracias por matarme bloque arrancando ella fijo su posición sobre las comunicadoras antes de colocar el audio lisa el estar laborando para un programa ya te hace comunicador habla con tu esposo con joel y tú misma averíguate eso ese cliché y esa teoría y ese discursito tal fuliana no es comunicadora si lo es que no tenga la formación que no tenga la academia que no tenga quizá la mejor dicción a bueno si lo es y por ejemplo en el caso de algunas de las que tú mencionaste ejerce mala comunicación que tú por qué porque si vamos a cuantificar busca el término cuantificar la cantidad de veces que la ejercen creo que ya tiene una propuesta semanal o de temporada de temporada comunica más que tú y de hecho están en propuestas que es en vivo que no tienen idea de lo que se va a hablar o se someten al público una chuleta por favor ese cliché aquí de lo que hablan y qué bonito y que se me prepara disto sáquense eso de ahí y si quien se lo está diciendo tiene más de 20 años y esto de manera ininterrumpida y no le acepto eso tú puedes y meta fulana por ejemplo aquí dijo yo era el otro día que estaba hablando no sé de qué era dijo sandra no habla bonito ya ok pero es comunicadora realiza que elisa está aquí dentro de un grupito que se ha manejado muy bien en ella aquí hay como unos anillitos de unos intocables como que se manejan marcas cositas conservadores me cae muy bien lisa y su esposo es un beso para ella feliz de que esté nominada ellos también están en el rango de los y per mega sensible claro es que está hablando aquí lo que esté red y para que todo el mundo sea sensible porque no hay respeto a nadie pero digo cositas tan puntuales que no caen bien no vuelvas a repetir jamás tal fulana no es comunicadora porque el estar al frente de esto es comunicadora a que no se graduó en comunicación es otra cosa entre otras para que lo corrija pero vamos a escucharla porque le estuvieron preguntando alisa en un programa y ella y habló sobre de hecho mencionar sandra la sandra la nuestra a la vez rocal si no se cree que yo estoy defendiendo a sandra porque trabaja aquí no no puede no trabajar aquí pero vamos a escuchar de la manera que ella es como que como que saborea son nombres y a veces en la reacción uno achaca todo colocarla y mentira es comunicadora ya puede entrar a esa categoría o mira amelia ha crecido mucho yo no te puedo decir que es una comunicadora como tal de hecho yo creo que ni siquiera ella misma se define como comunicadora como comunicadora no te puedo decir que la considero comunicadora y no sandra ver rocal por ejemplo sandra ver rocal por ejemplo sandra es fue bueno es comunicado este gagueo de esta comunicadora como que con amelia ya fluyó más a referirse a amelia y con sandra hubo un gagueo lo había visto el vídeo ah pues verdad que tú no eres comunicadora porque si tú te preguntando a ti misma y te quedas callado que sí que yo lo vi el vídeo ok que te pareció su reacción y su gagueo porque si tú le haces una pregunta a una muchacha profesional como ella y se queda en a ua en sílabas entonces no comunicar porque habrá gagueado ella yulay tal vez tiene algún tipo de diferencia contigo porque ella con la otra fluyó normal porque se refirió a amelia dijo amelia avanzado mucho por lo que dijo sandra como que ella dijo con sandra comunicado o tengo que revisar no porque yo yo puedo que tú puedes decir lo que es una comunicadora realmente y siento que elisa está equivocada atención país claro una comunicadora es la que habla o escribe para un medio de difusión y que es que es esto entonces sandra es comunicadora amelia es comunicadora ella misma es comunicadora ella tiene que saber la definición entonces tú sabes que yo vi ese videito y vi también que karen ya por salió en defensa de las chicas sí 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 y es un llamado a la paz sí a la tranquilidad con lo siguiente comunicadora dicho de una persona con una actividad pública que se considera capacitada para sintonizar fácilmente con las masas por lo tanto si son comunicadoras sólo que algunas con más capacitación que otras ahora te juro lo que yo me gano aquí que que yo no sabía que esa muchacha karen había explicados es que de conocimiento básico es que estas muchachas que hablan de que tan bonito quieren a veces explicar de manera categórica y calificar lisa sandra si es comunicadora y amelia también ya yo te di mi definición ahora la van a conocer a ella que a lisa no 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 por ese comentario no pero ahora te la va a creer no yo no me la voy a que yo nunca me la he creído ahora si la van a conocer a ella pero tú sabes robert que yo veo que los descalificativos para las comunicadoras son solamente como como a nosotras las mujeres porque hay comunicadores hombres que no tienen la mejor dicción yo soy uno y que han sido muy exitosos por ejemplo a don corporán de los santos no se le no se le crucificó nunca muchas limitaciones si se le crucificó lo machacaron sí pero pero se la dejaban pasar más para que su nombre fue y su éxito fue tan avasallante que él se colocó por encima de eso pero tuvo muchas limitaciones pero el éxito de un comunicador no lo define eso tenemos el el hombre más querido ahora mismo es tolentino y no tiene la mejor dicción tiene sus deficiencias entonces por qué crucificar a sandra y no otra gente yo quiero leer el lenguaje corporal de lisa porque que yo siento que hay algo verdad que no que fluyó con amelia sí pues así es que ella amelia ha compartido ya hoy no sé han compartido sí han compartido sabes que el silencio también es parte de la comunicación con el vídeo otra vez el silencio dice mucho más está bien chary lo voy a poner el comunicador a ya puede entrar a esa categoría o es mira amelia ha crecido mucho yo no te puedo decir que es una comunicadora como tal de hecho yo creo que ni siquiera ella misma se define como ni como comunicadora no te puedo decir que la considero comunicadora en otra vez local por ejemplo la otra vez local por ejemplo sandra es fue bueno es como fue yo estoy muerta está bien de mi afinadora así para qué lado tú vas a la afinadora protege a tu amiga compañera a mí me gustaría ver el vídeo completo robert está bien déjame dejar otro chin pero ella dice porque quiero ver después como ella desempeñó su respuesta porque hasta ahí a donde fue una gente que no existe sigue qué habrá pasado ahí y mira que fue está mal porque sandra antes para mí no era no la ejercía cuando ella estaba ya no porque tú sabes que empezaban las mujeres a hablar de la historia de wilfrido tú lo sabes a los medios oye la persona que que ve mis inicios y no hay la evolución no sé la evolución porque una persona ignorante yo no soy la mejor comunicadora es verdad eso entonces me extraña que cuando le preguntaron de amelia y ella reconoció su crecimiento porque no es decir lo mismo de sandra pudo haber dicho lo mismo yo siento que sandra como que tiene una tacita de rechazo en el medio como que hay gente que tampoco está pasando lo que pasa es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo tampoco es que son un grupito tú sabes de de naricita para ver si para ita y yo le pasaba el rolo a toda esa naricita para ita entonces por otra vez el resultado claro que sí claro sí ponlo porque tiene que hablar más ella se quedó ahí fue mute candy se lo voy a colocar candy en el lenguaje corporal de ella que ves nada así es bueno no tú sabes que lo que pasa robert que la gente no se ha querido adaptar a la generación a lo nuevo a lo que hay al carisma a lo que está aquí a lo real tú ves eso mismo que dijo yulay de corporán corporán fue un tipo rechazado mucho por su color porque decían que no era pero corporán se robaba el show siempre ahora estamos hablando del orgánico de lo genuino de lo que está de lo que tiene los números entonces hay gente que no lo quiere aceptar porque tan bajo una marca bajo una cosa bajo una vaina cambia la personalidad y ahí tú le deja de gustar al público déjame entonces terminar de colocar esa parte citas ahora yo ahora ya agarro los bloques lo convierto en un chismón abusador ahora si yo no he aprendido a hacer radio yo lo que debo es morirme comunicadora lo que pasa es eso fue lo que dijo al final no nos va a poner completo porque yo traté de de exprimir el bloque un poco escuchen ahora tal cual una amelia es comunicadora ya puede entrar a esa categoría o es mira amelia ha crecido mucho yo no te puedo decir que es una comunicadora como tal de hecho yo creo que ni siquiera ella misma se define como ni como comunicadora no te puedo decir que la considero comunicadora y no sandra berrocal por ejemplo sandra es fue bueno es comunicadora lo que pasa es que fue el acceso que tuve del corte que subieron porque en contexto ella dice fue lo que dice ya no pero ella está muy mal informada porque si ya ven mis inicios yo no hablaba sandra fue todo menos la comunicadora antes es más voy a revelar algo sandra fue en contra de su voluntad que comenzó a hablar no quería hablar me equivoco no sandra no quería hablar porque con solo ponerse de pie ahí ella y paulita paula chavarría bellísima esa morina pero dos vainas que era que desde tu mañana estoy hablando por lo menos de la etapa desde tu mañana esto es ella tú sabes en verdad la cámara las amaba aunque son dos mujeres bellas y con mucha personalidad pero e incluso paulita guau esa mujer era unos tiros de cámara o la amelia cómo estás amelia lo que este programa termina un poco más tarde tú sabes ok gracias amelia te quiero nos vemos no vamos ahorita me prendiendo el aire me prendiendo el aire ok mira robert oye los míos son mis bloques yo entiendo que elisa necesito la van a botar porque no se la llamaba de aquí ella está casi aquí mira yo necesito que ella sí que ella yo creo que ella necesita un retiro con joel de los retiros que ellos hacen yo creo que ya lo necesita espirituales espirituales sí sí yo lo recomiendo ve acá robert tú ha hecho retiro espiritual alguna vez son muy bueno no voy a hacer uno y la gente no retiro espiritual todo hecho sandra yo la escuché este mensajito yo la escuché este mensajito para ti aquí vamos a llevar todos hablando de esa palabra yulai dijo específicamente que tú no tenías de como dignidad para hablar de ella dijo muchas cosas sobre mí y no le he contestado more si quieres ofenderme y me quieres hacer sentir mal tienes que ser un poquito más inteligente porque no lo está logrando no lo está logrando more no mismo que lo golpea y trompones ay mi hija ya supera eso y de dignidad la que menos puede hablar ella sabe que es ella porque hasta ahora yo no tengo que acostar con ningún jefe para yo estar en una plataforma yo he estado donde yo he estado por de bocada por bruta por lo que tú quieras me estoy riendo de gozano verdad amémonos de corazón qué te digo robert la risa como de nervios no no es de nervios no es de nervios mira yo soy tu jefe inmediato aquí bueno tú estás incluido en el jefe inmediato producción general chary yo soy jefe inmediato mira siempre se ha dicho de que yo tenía algún tipo de relación sentimental con el doctor nastra a dísela al país por fin ya eso con el único que se me ha vinculado cosa que no pasó nunca nunca hemos tenido una relación yo sé que amelia se le hace difícil creer por el mundo que ella vive y en el que yo vivo que están como separados que existen personas con valores que se respetan y sobre todo que la gente las respeta a mí la gente me respeta trabajé con el doctor nastra me respetó mucho no tuve que acostarme con él como tú insinúas porque también se ha insinuado que yo estoy en esta plataforma por el doctor y déjenme decirle que aunque él es una persona que yo quiero mucho nosotros tenemos aproximadamente un año y medio que no nos hablamos no no nos hablamos honestamente tuvimos algún tipo de diferencia laboral tenemos tiempo que no nos hablamos él cuenta con mi cariño mi respeto yo sé que soy una persona aunque tengamos una diferencia ahora que la aprecia mucho pero la gente insinuar que yo estoy donde estoy de que porque estuve con alguien es como ilógico porque a veces si tú te acuestas con alguien eso no define que la gente te va a aceptar que la gente te va a querer y que la gente va a asumir el trabajo que tú estás haciendo yo estoy aquí porque la gente ha querido que yo siga trabajando en sin filtro porque la gente me asumió entonces amelia inició con esto le dedicó dos bloques a los dientes míos que son más famosos que los de boca de piano y me dijo en una ocasión que yo no podía hablar de mujeres feas porque yo era un vidrio porque yo ni dientes tenía entonces yo le dije a mi querida amelia que yo la quiero bastante que si yo no podía hablar de mujeres feas ella no puede hablar de mujeres que cobran para acostarse con un hombre y amelia no puede hablar de dignidad como le decía a sandra y a caro porque están trabajando juntas porque tú estás trabajando con tamara y tú te acostaste con emilio y tú lo sabes amelia no puede hablar de mujeres brutas porque tú eres una mujer con la digestión cerebral lenta y tú lo sabes entonces amelia si nos vamos a poner de tú a tú a limitarnos a hablar de gente yo no voy a hablar de gente fea pero y tú de quién vas a hablar mi queridísima amelia caro como tú te sientes que no es protagonista de estos blogs en casa el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver